Yo la conocí en un taxi Me lo paró Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro en taxi Ella está para ti, no te importa si esta crisis No me importa si se termina por ahí Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi No me importa si es que esta mano la quiero pues darme Lo que quiero es que sea solo para mí Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi Ella está para ti, no, 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 no Ella está para ti, no, 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 no Ella está para ti, no, 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 no Ella está para ti, no, 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 no Atención amigos y amigas Llegamos a este punto La canción que viene a continuación Lleva a baile Y lo sabéis, mira Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Tu cuerpo, empadada, alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ah! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Tu cuerpo, empadada, alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ah! ¡Eh, Macarena! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡A canción que nos vemos! Yo la conocí en un Taxi En camino al club Yo la conocí en un Taxi En camino al club Me lo paro ¡¡El Taxi! Me lo paro, el taxi Me lo paro, el taxi Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella está por la tierra, no me importa si te crees No me importa si te vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi No me importa si es que esa mano la quiero pa' instalarme Lo que quiero es que sea solo para mí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella sabe todo, todo, todo Ella sabe todo, todo, todo Ella sabe todo, todo, todo Ella sabe todo, 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 todo Gracias.